Parece la realización de un deporte extremo, pero no lo es. Así arriesgan sus vidas habitantes del recinto Malki, del cantón Lamaná, para poder salir en busca de alimentos y agua. Han improvisado una peligrosa tirolesa para poder cruzar a otras comunidades luego de que colapsara el puente sobre el río Quindigua, debido al fuerte temporal que azota la provincia de Cotopaxi. Uno de los pobladores reconoce el peligro al que se enfrentan. Toda esta tarabita que está improvisada a cualquier rato se va a romper, ya que es un cabo de polipropileno que no tenemos ninguna seguridad. Cristian Moreira, vicealcalde de Lamaná, admite que tras una semana de intensas lluvias en la zona, ha empezado una escasez de alimentos que perjudica a quienes habitan al otro lado del río Quindigua. En general, siquiera unas 500 familias están en estos momentos en vulnerabilidad, puesto que están incomunicadas por la ruptura de los puentes. Otro de los recintos que han quedado incomunicados es Sandomo. Ahí vive Luz Tipán. Ella salió hace seis días hasta el centro de Lamaná, en busca de medicinas para su madre, que sufre de diabetes crónica. Pero cuando intentó retornar, el puente ya había colapsado. Yo no puedo hablar con mi mamacita, que mucha gente por mi madre, porque ella está por allá, mi familia, mis hijos. Además, cinco kilómetros de río abajo, se desmoronó el puente que une a otros tres recintos de la parroquia Guasaganda. Aquí los habitantes se arriesgaron a ubicar troncos por donde intentan cruzar con el temor de ser arrastrados por la fuerte corriente. Jorge Corral, presidente de la parroquia, asegura que cerca de las montañas hay más caminos destruidos y otro puente que ya no existe. Tenemos alrededor de 17 casas que han sido arrastradas por el río. Obviamente no hemos podido cuantificar el daño, ya que no hemos podido llegar al sector de Quindigua y parte de Yakuchaki, que es del cantón Sichos, y una parte de la parroquia Guasaganda. Según el municipio de La Maná, al momento hay siete puentes que colapsaron y mantienen aislados a cerca de nueve recintos donde habitan unas cinco mil personas. Mientras en Quito continúan las labores de búsqueda en este tercer día en la zona cero de la aluvión. Andrea Báez nos cuenta que el equipo canino apoya en el rastreo. Gracias.